A intercambiar con nosotros, a hacer algunas conversaciones y también a superar y elevar nuestros niveles de cooperación técnico-militar. Así pues que no me queda sino expresarles. El comandante en jefe me pidió que les expresara a nuestros amigos del mundo y a ustedes, queridos compañeros de armas, a todos los altos mandos militares aquí presentes, generales, almirantes, oficiales, en sus distintos grados. Me pidió que les expresara su compromiso, su satisfacción por comandar en jefe a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me pidió que les extendiera su saludo. Saludo que sabemos viene de lo más profundo de su corazón y quien ha defendido pues la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra patria, llevando la voz de todos los venezolanos y todas las venezolanas allá en Panamá, donde salimos victoriosos. La política internacional de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, queridos compañeros, nosotros seguiremos adiestrándonos, seguiremos elevando el apresto operacional hasta que ese decreto deje de ser una amenaza para la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros los soldados y soldados estamos obligados constitucionalmente a prepararnos todos los días para la defensa militar e integral de la República Bolivariana de Venezuela. Y así lo vamos a hacer. Un fuerte abrazo, muy buenas tardes a toda Venezuela y muchísimas gracias, felicitaciones de corazón, compañeros de armas.